En este vídeo vas a aprender a conseguir los 6 constructores paso a paso. Literalmente te voy a decir lo que tienes que hacer paso a paso para conseguir cada uno de ellos. Si, si, cada acción, cada logro que tienes que completar, cada una de las cosas adaptado a cada uno de tus 4 o 5 o 6 constructores. Ya sabéis que en el rincón del duende nunca nos enrollamos y os traemos el mejor contenido de Crash of Flans actualizado, así que empecemos. Y es que evidentemente para empezar tenemos que mencionar los primeros 2 constructores, que es muy fácil, Estos simplemente te los van a dar al completar el tutorial, así que no hablaremos de ello y lo vamos a obviar. La cosa ya se pone interesante cuando hablamos del tercer constructor. Este tercer constructor tiene un coste de 500 gemas. Es aquí donde vamos a empezar a hacer las primeras acciones para poder conseguir los constructores. El paso número 1 es muy simple, y es que especialmente cuando empezamos una nueva cuenta en Crash of Flans, lo más importante para poder conseguir este primer constructor, cuesta esas 500 gemas, Lo más importante es que no gastéis gemas en cosas triviales, no gastéis gemas en, por ejemplo, mejorar una cosa o en comprar alguno de los artículos de las ofertas semanales, no. Los constructores son súper importantes y realmente va a determinar si una aldea va a mejorar rápido o no, así que tenéis que priorizar el gasto de vuestras gemas en ahorrarlas para comprar constructores. Si no gastáis ninguna de estas gemas que os van a dar después del tutorial, partiréis con un total de 250 gemas. Así que básicamente vais a necesitar un total de 250 gemas más para poder conseguir ese tercer constructor. ¿Cómo vamos a conseguir estas gemas? Primera forma, evidentemente eliminando obstáculos. Como ya sabéis, eliminar obstáculos te va a permitir poder conseguir un montón de gemas de forma diaria. Simplemente os tenéis que limitar a ir eliminando cualquier tipo de obstáculo, árbol, arbusto, caja de gemas, cualquier cosa que encontréis en vuestra aldea. La segunda forma es simplemente ir completando este pase, este pase inicial que tenéis cuando empezáis en Crash of Clans. Es totalmente gratuito y os van a ir dando gemas progresivamente a lo largo de todo el camino. Para ello, simplemente tenéis que ir completando los desafíos que tengáis disponibles en vuestra aldea para así poder irlo consiguiendo. Ciertos logros muy interesantes que tenéis que ir completando sí o sí. El primero, mantén a salvo a tu aldea. Este logro se consigue cuando enlazas tu cuenta de Crash of Clans a una cuenta de Supercell ID. Te creas una nueva cuenta de Supercell ID y simplemente la enlazas con tu cuenta de Crash of Clans. Es muy fácil de hacer. Es muy recomendable para poder, por ejemplo, jugar con la misma cuenta en diversos dispositivos o, por ejemplo, si te cambias de dispositivo, no perder tu cuenta. Simplemente por completar este logro te van a dar 50 gemas más, cosa que son muchísimas para poder acercarnos ya a esa meta de conseguir este tercer constructor. Y así como en unos pocos días ya habréis podido conseguir este tercer constructor de forma bastante fácil. Es con el cuarto constructor cuando las cosas se empiezan a torcer un pelín más. Y es que el coste de este cuarto constructor es de ni más ni menos que 1000 gemas. Así que vamos a tener que hacer ciertas cosas en nuestra aldea para poder conseguirlas fácil. Lo que te voy a decir ahora es súper importante, así que máxima atención. De verdad es muy importante. Pero antes, si te está gustando este tipo de vídeos y cómo lo estoy haciendo, comentando y explicando el vídeo, te invito a que te suscribas para no perderte ni un vídeo de Crash of Clans actualizado a este año. Te doy mi palabra de que no te vas a arrepentir. Pues bien, los logros van a empezar a cobrar un papel súper importante en nuestra aldea. Si sabemos exactamente qué logros tenemos que completar, que sí, os lo voy a decir en este vídeo, sabréis cómo podéis conseguir muchas gemas de golpe. Y realmente yo me atrevería a decir que es la única forma de poder conseguirlo rápido, así que muy atentos. Pues bien, concretamente tenemos este logro de aquí, el logro de Dulce Victoria, que consiste en conseguir un total de 1250 trofeos en batallas multijugador. Si lo lográis, vais a conseguir un total de 450 gemas para vuestra aldea. Es decir, ya prácticamente la mitad de las gemas que necesitáis para poder conseguir el cuarto constructor. Y me atrevería a decir que si simplemente continuáis eliminando obstáculos en vuestra aldea, vais completando todos los eventos que haya disponibles en este momento para seguir consiguiendo más y más gemas. Y sobre todo, si introducís la aldea nocturna en vuestras aldeas, la mejoráis y también aquí elimináis obstáculos, construís y mejoráis la mina de gemas y completáis sus pocos logros, no tardaréis mucho en conseguir este cuarto constructor. No será antes llegar con el quinto y último constructor que conseguiremos con gemas en esta aldea. Evidentemente, ahí tenemos un problema, porque como muchos ya sabréis, el quinto constructor cuesta 2000 gemas, una auténtica barbaridad. Pero tranquilos, porque traigo la solución para todos vuestros problemas a la hora de conseguir este quinto constructor. De hecho, como he dicho antes, me atrevería a decir que lo que te voy a contar ahora es muy importante y realmente es la única forma que existe para poder conseguirlo de forma rápida. A partir de, evidentemente, comprar las gemas, pero entiendo que si estáis viendo este vídeo es porque no os apetece gastaros dinero en conseguir los constructores. Pues bien, si partimos de que partiréis posiblemente de cero gemas para poder conseguir este quinto constructor, es decir, necesitaremos un total de 2000 gemas. Y es que otra vez los logros van a jugar un papel muy importante a la hora de poder conseguir este constructor. Y es que para conseguir este quinto constructor, podéis ir cobertando pequeños y medianos logros, como por ejemplo este de antiartillería, que me dan 150 gemas, o incluso muchísimos más. Pero hay uno muy importante. Os presento el logro de Liga de las Estrellas. Este logro es muy importante. Por llegar a Liga Cristal, de entrada te va a dar 250 gemas. Y diréis, oye, esto está muy lejos de estas 2000 gemas. Esperaos. Porque cuando lleguéis a Liga Cristal, si llegáis a Liga Maestros, os van a dar 1000 gemas más. Ya se está empezando por el interesante, pero espérate, porque como finalmente lo completes, te van a dar un total de 2000 gemas por llegar a Liga de Campeón. Sí, literalmente podrías estar consiguiendo este quinto constructor y 1000 gemas extras, simplemente por llegar a Liga de Campeones. Pero evidentemente, espérate, porque no te estoy diciendo que tienes que subir de copas a Liga de Campeones, a lo mejor si eres un thach 7. Espérate. Yo lo que sin duda recomiendo más en estos casos, es que simplemente lleguéis a Liga Cristal, o incluso sobre todo Liga Maestros, y a partir de aquí os dediquéis a completar otros logros, tal con todo lo que he dicho anteriormente. Eliminar obstáculos, convertir eventos, crear la aldea nocturna y muchas otras cosas más. Con esto ya habremos podido conseguir este quinto constructor. Es aquí donde entra Bob, el sexto constructor. El constructor que no se consigue comprando gemas, comprando con gemas, disculpad, sino que se consigue mediante la aldea nocturna. Vamos allá. Y es que cuando en la aldea nocturna llegas al taller de constructor de nivel 9, consigues la opción de poder tener a Bob, un robot que puede actuar como un constructor en tu aldea principal o en tu aldea nocturna. En el momento que construyes la choza para conseguir a Bob, tendréis que completar 4 requisitos. El primero consiste en perfeccionar 3 estructuras en tu aldea, y te voy a ir diciendo trucos para cada uno de ellos, trucos muy breves. Para este primero que te pide perfeccionar 3 estructuras en la aldea principal, no hay mucho misterio. Simplemente vas a tener que perfeccionarlos mejorando tus defensas en tu aldea principal, pero no hay mucho más. El segundo te pide que mejores cualquier tropa a nivel 18 en la aldea del constructor. En este caso te invito a que mejores, por ejemplo, o los bárbaros o las alqueras, porque son tropas que no cuestan mucho de mejorar, o por lo contrario mejorar el cañón con ruedas. Para mí, una de las tropas más versátiles y que posiblemente más vais a utilizar cuando estéis mejorando la aldea nocturna. Por otro lado tenemos este tercer requisito, que te pide que mejores cualquier defensa a nivel 9 de la base del constructor. Aquí simplemente te recomiendo que mejores cualquier defensa que sea extremadamente barata, o que simplemente, sí, no cueste mucho ni que tarde mucho. Finalmente te pide que mejores los héroes de tu base del constructor hasta que sumen un total de 45 niveles. Simplemente ir mejorando la máquina bélica y también mejorar el helicóptero de batalla. Es muy simple. Este sexto constructor te lo he explicado de forma muy rápida y muy fácil. Pero evidentemente hay truquillos, hay cosas más específicas paso a paso que te puedo explicar para poder conseguir este sexto constructor. Si hubiera mucho apoyo en este vídeo te lo traeré dentro de muy poco. Suscríbete a este canal para no perdértelo. Y muy importante, si lo quieres es mejorar tu aldea principal de forma muy rápida y sin cansarte, te dejo uno de mis mejores vídeos, el que tienes a tu derecha. Haz clic en ese vídeo, no te lo puedes perder y te lo recomiendo un montonazo. Venga, haz de ahí que no te lo puedes perder. Ya la hemos logrado por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el vídeo que tienes a tu derecha.